Tres presuntos integrantes del Frente 30 de las FARC se entregaron hoy a las autoridades caleñas. Se trata de alias Migarra, Mocho y Guaynay, de 29, 24 y 23 años respectivamente, oriundos de Buenaventura, quienes al parecer serían los encargados de adquirir material logístico y bélico para esta cuadrilla guerrillera con injerencia en el primer puerto sobre el Pacífico. Precisamente la presión que venían ejerciendo las autoridades, la fuerza pública en general y el maltrato que le venían dando en el grupo terrorista los obliga a desmovilizarse y enhorabuena que aceptan esta invitación y que puedan llegar al seno de su hogar, puedan llegar a compartir su vida de inmediato con la familia, con sus mujeres e hijos. Aspiramos a que estas desmovilizaciones se fortalezcan, se continúen, que todos los integrantes de la guerrilla acepten esta invitación del gobierno nacional hasta el 30 de diciembre del presente año. También están acusados de adelantar acciones criminales contra otras bandas delincuenciales de ese municipio y realizar estudios a entidades gubernamentales y de policía para posteriormente perpetuar actos terroristas.